Arrancamos el mensaje de hoy que tenemos Santa Cena, es todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Vamos a reflexionar con respecto a esto. Romanos 11.33-36, seguimos insistiendo en que tengan una Biblia impresa, casi casi es obligatorio y si alguien dice no tengo plata, bueno hay Biblias que se regalan, así que es importante porque la única notificación que vas a recibir va a ser la del cielo, si es que lees tu Biblia impresa. Dice Romano 11.33-36, oh profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estos versículos nos hablan de que todo lo creado, de que todo lo que vemos y somos, de que todo lo que conocemos y no conocemos, de que todo el mundo espiritual y sus infinitas profundidades fue, existe y es para la gloria de Dios. La Biblia habla de una oración muy osada, hecha por un hombre de carne y hueso llamado Moisés, que se le ocurrió decirle a Dios en Éxodo 33.18, muéstrame tu gloria. Un misterio. Dios le concedió el deseo y le dijo que para que no muera, se esconda detrás de una piedra, de una peña y que de refilón, así su espalda, como diciéndole la parte menos radiante te voy a mostrar porque de hecho si lo vieras en su plenitud no vivirías. Esa gloria que existe y hoy vamos a mirarla en alguna medida, está vedada a causa del pecado. En Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver hoy cómo a medida que más nos consagramos a Dios, más vemos su gloria y a medida que más nos enfriamos espiritualmente y nos alejamos de Dios, menos vemos su gloria. Vamos a mirar de manera práctica, van a entender de manera práctica. Dice la Biblia que toda la creación glorifica a Dios, todos los árboles, las plantas, los mares, las montañas, los desiertos, toda la creación glorifica a Dios. El Salmo 19.1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios quiere que todo lo que hagamos sea que comamos, que veamos o cualquier otra cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10.31 dice si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este solo versículo puede ser sumamente práctico para el día de hoy. Siempre cuento que un joven con mucho sobrepeso hace muchos años atrás, cuando leí este versículo me dijo, pastor yo voy a comer ahora para la gloria de Dios. Se me reveló de tal manera, dijo que de verdad yo entiendo ahora que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que todo lo que haga tiene que ser para la gloria de Dios. Y él decidió comer lo que tiene que comer, cambiar su estilo de alimentación, comer la cantidad necesaria, no todo lo que él quería, porque él decía que cuando se excedía ya no era para la gloria de Dios. Y ese único principio sin tener que hacer dietas difíciles ni nada hizo que él en poco tiempo, en pocos meses baje de peso, su salud mejore solamente por un solo versículo, que él lo tomó realmente a rajatabla. Entonces significa que aún en lo que comamos y bebamos todo sea para la gloria de Dios, significa que aún las cosas más rutinarias, lo que hacemos todos los días, por ejemplo no sé, irte a tu trabajo es para la gloria de Dios, irte al gimnasio es para la gloria de Dios, irte a tu facultad es para la gloria de Dios, comer y beber es para la gloria de Dios, todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza de su espíritu, no es una belleza material o estética, sino que una belleza que emana prioritariamente su carácter. La belleza de Dios que es total y absoluta se destaca de manera especial en su carácter, en todo lo que es él. Es una santidad purísima, es una luz inaccesible, tan resplandeciente y mucho más que la luz del sol, es una luz tan absorbente que Dios creó seres espirituales especiales para estar en su presencia. No es que cualquier ángel nomás iba a estar en su presencia. Isaías 6, 1 al 4 dice algo muy interesante, muy misterioso, absolutamente poderoso. Dice Isaías 6, 1, hablando de las profundidades del espíritu, de las profundidades de la palabra, cosas que a lo mejor no lo vamos a entender a plenitud mientras estemos en este cuerpo. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Esta fue la visión que tuvo el profeta Isaías y dice, por encima de él había serafines, estos son los seres creados, cada uno tenía seis alas, hasta donde se sabe en angeología, los serafines son los rangos más elevados de ángeles, más poderosos que hay. Con dos cubrían estos ángeles con dos, tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, temblaron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Es lo que él pudo transmitir en términos humanos lo que él vio. La muerte y la resurrección de Cristo fue para la salvación del ser humano, que lo recordamos hoy en Santa Cena, pero también para mostrar su máxima gloria. Cristo resucitado, Cristo en una cruz y Cristo acá en medio nuestro es el máximo amor, la máxima entrega, la máxima gracia, la máxima humillación, la máxima exaltación, el máximo poder. Y hoy, en esta mañana, vamos a recordar eso. Pero la gloria de Dios no es algo reservado solamente en la eternidad para el futuro, como algo místico. Es algo, como recién expliqué, que tiene connotaciones presentes. Ahora, nosotros podemos vivir esa gloria y le voy a mostrar cómo, de manera sencilla, en todas las áreas de la vida del creyente. Te casas para la gloria de Dios, te pones de novio para la gloria de Dios, estableces vínculo, amistad para la gloria de Dios, estudias para la gloria de Dios, practicas un deporte para la gloria de Dios, predicas para la gloria de Dios, haces un cuadro, un poema, enseñas lo que sea el área que a vos te guste hacer, el don que Dios te dio para la gloria de Dios. En todas las áreas de la vida del creyente debería de reflejarse la gloria de Dios. En Isaías 43, 7, dice que Dios nos creó para su gloria, con eso ya está todo. Y dice, Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vos y yo fuimos creados para traer gloria a Dios. Voy a explicar eso cómo es. Esta gloria puede, esta gloria que Dios habla es tan, tan inmensamente gloriosa que puede coronar a un hombre pero llenar toda la tierra. Coronar a un hombre, a una mujer, pero llenar toda la tierra. Es vista dentro de un hombre, alguien puede ver a una persona y decir, la gloria de Dios vio en este hombre pero también puede ser visto, por ejemplo, en el firmamento, en la inmensidad del universo porque todo ello es de Dios. Por ejemplo, Santiago 1, 9 al 10. ¿Qué dice Santiago 1, 9 al 10? Santiago es un libro que está hacia el final de la Biblia, después del libro de Hebreos. Santiago 1, 9 al 10. Quiero un poco leer y quiero darle algo práctico que les va a ayudar mucho de cómo actuar y cómo reflejar la gloria de Dios. Dice aquí, Santiago 1, 9 al 10. El hermano que es de humilde condición, o sea que es pobre, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué significa esto? El hermano que es de humilde condición, gloríese, ahí viene la gloria, gloríese en su exaltación, pero el que es rico gloríese en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Acá lo que Dios pide al hermano, por ejemplo, que no tiene mucho a qué gloriarse en esta vida. Supongamos una persona de condición humilde, por ejemplo, una persona pobre, muy pobre, a lo mejor su ropa no es algo así llamativo, envidiable o sus calzados, humilde, pobre, capaz que sea también una persona ignorante, no tiene mucho a qué jactarse porque no tiene mucho conocimiento, no tuvo oportunidad, no pudo estudiar y inclusive esa persona misma se da cuenta de su condición tan pobre, de tanta pobreza que se podría complejar porque no tiene lo ni tema de conversación, no sabe lo mucho, a lo mejor no sabe ni siquiera hablar su propio idioma, tiene ignorancia o incluso, y lo digo muy en serio, alguien que por ahí diga yo no tengo belleza física, no soy lindo, no soy linda. Bueno, esto que digo también es política incorrecta, pero convengamos que hay gente que no, es que se le agradeció mucho en esa área, ¿verdad? O sea, acá hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero no le juzguen a la hermana, cada uno tiene su propio gusto, ¿verdad? Pero hay gente que no es tan lindita que digamos, o sea, vamos a ser prácticos, ¿verdad? Y se acompleja y dice yo no soy tan lindo, no soy tan linda, no tengo esos rasgos que tanto a la gente le gusta y algunos sí que nos tienen a lo mejor abolengo, cosa que para mí es una tontería. En América Latina, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Argentina, no hay sangre azul, no existe sangre azul, sangre azul hay en Europa. Nosotros toditos, acá por más que tu apellido sea así, italiano, francés, alemán, árabe, toditos nosotros somos hijos y nietos de refugiados, de gente que vinieron de la guerra, buscando un horizonte o emigraron solamente por alguna otra circunstancia o para poblar, se les trajo. No hay sangre azul acá en América Latina. Así que si ellos me dicen, ay, yo soy fulano de tal, tu apellido, tira así en tu país, bueno, en Italia, se abre y así hasta ahí. Tira así la guía telefónica y se abre y ahí va a estar tu apellido. Yo tengo un amigo, pero luego se jactaba, su apellido se jactaba, pero me fui en España cuando estuve ahora y había 110 del doble apellido de él, solamente en Madrid. 110, acá es lo único, ¿verdad? No existe sangre azul. O sea que por lo menos eso no nos caen a nosotros los abueros, porque yo me llamo, yo soy abuerito, muy felizmente abuelo. Y aunque tu apellido sea no sé qué cosa, no hay sangre azul en el Paraguay, ni en Argentina, ni en Brasil. Somos todos normales. Pero aquí va. Si hubiera una persona, y luego muy en serio, que es pobre, humilde, sin mucha cultura, ¿sabes qué Dios te dice? No vaya a anclar tu identidad en aquello que el mundo valora o no valora. Vos sos un hijo, una hija de Dios que Dios ama y tiene un propósito para él. Vos sos para Dios algo glorioso. Le dice al que es pobre, al que tiene algún complejo de inferioridad, aquel que no tiene una identidad humana, que no tiene cierto apellido o poder, Dios le dice, y en aquella época esclavo, cosa que hoy no hay y era mucho más denigrante, en aquella época había esclavos, le dice al Señor, y lo digo muy en serio, vos fuiste creado para la gloria de Dios, no importa lo que el hombre humano carnal o los estándares humanos digan. Bien, entonces el que está por debajo es exaltado por Dios, no es cualquier persona. Gloria a Dios por ello. Pero le dice al que es rico, lindo, linda, que tiene cierto abolengo, estatus, conocimiento, no te jactes de esas cosas porque va a pasar. Muere el pobre, muere el rico, a la semana anda a mirar su féretro, están en proceso de composición en su cuerpo. Punto. No te jactes de aquello que va a pasar. No ancles tu identidad en tu riqueza, en tu poder, en tu sabiduría humana, porque eso pasa. Sé nomás humilde y humillate dependiendo del Señor. Entonces ahí todos nos nivelamos. ¿Bajo qué? Bajo la gloria de Dios. Dice aquí que al pobre llama a anclar su identidad en Cristo. Es una persona aceptada, amada y con propósito. Pero a la vez hace un llamado al hombre rico, al culto, al de la bolengo, al poderoso de este mundo para que se gloríe en su humillación. O sea, que no se jacte de lo efímero, de lo que pasa, de lo que no le pertenece porque al final todo lo que tenés, hasta tu cuerpo físico, le pertenece al Señor. Renuncia en tu corazón a la gloria humana, a la gloria pasajera y busca una gloria que no tiene que ver con la riqueza, el poder ni la belleza física. Así nadie se jacta de nada ni nadie afirma su identidad en nada de este mundo. Ni el pobre ni el rico. El pobre no se puede decir yo soy un pobre tipo. No, sos un hijo de Dios. Y el rico no puede decir yo soy un gran hombre. No, vos sos un hombre como cualquiera. Dios te dio todo. Humillate. Todos descansan entonces ¿en qué? En una identidad común. Somos hijos de Dios, hechos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Acá los feitos. Amén. Sí, porque tenemos dos, tres acá que... Bueno. ¿Cómo el hombre glorifica a Dios? ¿Cómo lo que yo puedo glorificar a Dios, pastor? Ya te di unas cuantas, unos cuantos ítems, ¿verdad? El hombre glorifica a Dios porque a través del ser humano, el hombre habló como género humano, la gloria de Dios puede ser vista. Por ejemplo, cuando vos haces un acto de amor, de altruismo, vos estás manifestando la gloria de Dios. Cuando, por ejemplo, creas una música o cuando cantás, alguien canta y dice, wow, qué don tiene este hermano cuando canta, inclusive no cristiano, compone una música, hace arte, hace poema, hace, por ejemplo, no sé, tiene sabiduría humana, entiende, por ejemplo, cuestiones complejas, no sé, estas cosas de la tecnología, que cómo fabrican, esto es una cosa impresionante y uno glorifica a Dios realmente, la belleza, la belleza también. Uno ve a un hermano acá, le ve a un soltero a una hermana que viene y dice, gloria a Dios, dice, le está glorificando a Dios, no sea linda, ey, el tipo que ha impactado, ¿verdad? De hecho, hoy no vino mi esposa, ¿verdad? Pero ella me dice, ¿se acuerdan su testimonio en la iglesia de gracia y gloria? En un pasillo nos cruzamos, ¿se acuerdan? Y ella dice que ahí Dios le dijo que yo separa a su esposa. Yo me acuerdo perfectamente, ella vino así, nos miramos y dijo, gloria a Dios. Y yo dije, qué mujer tan espiritual, dije yo, ¿verdad? Había sido, glorificó a Dios por su creación. Claro que reflejamos, un deportista refleja la gloria de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que no reflejó, no reflejó, presidente, una vida cristiana a Maradona, pero le dijeron, ¿cómo vos te sentís que el mundo esté a tus pies? Y él dijo, me da vergüenza. ¿Y cómo es eso? Y sí, porque yo hago cosas que ni procuro hacer ni me sacrifico. Yo hago y me sale y la gente, la gente me mira. Yo digo, allá voy a poner la pelota y ahí se va la pelota. No me esfuerza para nada. Yo hago nomás, juego nomás yo. Y la gente está toda loca. Ese es el don que Dios le dio y glorifica a Dios. Pero ¿cuál es el problema cuando decimos, él es mi ídolo? Que tendemos mucho los seres humanos a ser. Porque nos miramos la fuente de la gloria, que no es el hombre, sino es Dios. Y así en todas las partes, inclusive a tu marido, decirle, ahora voy a mirarle más a Dios en tu vida que a vos nomás, pues, tanto así, gloria a Dios, qué churro, que es mi, vos le miras, vos le miras y bueno. Pero Dios manifiesta su gloria. Es un hombre buen corazón. Es una mujer tan trabajadora. El espiritual ve la gloria de Dios. El hombre manifiesta la gloria de Dios a través del heroísmo, del emprendimiento. Hay gente que tiene tantas capacidades, tremenda liderazgo, por ejemplo, de carácter o de amor o de ternura. reflejamos la gloria de Dios porque somos, según 2 Corintios 4, 7, vasos de barro. Somos los vasos que contienen la gloria de Dios. Esto es una mentalidad que vos tenés que tener. Mis dones, mis atributos admirables es de Dios y es para la gloria de Dios. Todas las cosas que somos capaces de hacer y de ser, como seres humanos, encuentran su fuente en Dios. Dios interactúa con la misma naturaleza. Fíjate, la naturaleza exhibe su gloria, dice la Biblia. Su gloria es revelada en la mente del hombre a través del mundo material en muchas formas. Por ejemplo, con frecuencia vemos cosas que nos cautivan a la vista, al entendimiento. También, por ejemplo, la naturaleza, las montañas. Yo, por ejemplo, cuando vi por mi mamá una montaña, porque en Paraguay no hay montaña, y cuando vi por mi mamá, me quedé impactado. Me paré así en un borde así, 400 metros profundo. Y ahí, así, era una cosa impresionante. Yo me paré, no te miento, así, así miré, hasta el 400 metros de altura. Era la pared. Y otra vez así miré, seguí con mi vista, y ahí vino un muro que tenía 1700 metros de altura. Y esa inmensidad, dije yo, ¡guau! Dije, cómo me impactó. A mí también me impactó el mar. Paraguay no había mar y quería conocer el mar. Papá me llevó a Uruguay. Y cuando llegamos, nos fuimos en auto. Yo estaba distraído, era un niño, y me dijo, papá, mira tu hija, era milito. Y yo hice así, y vi el mar así. Estábamos ya en la costanera en Uruguay. Yo nunca vi tanta agua junta, me impactó tanto. Realmente, y una vez también me acuerdo cuando era ya un joven. Me fui de pesca, estaba en el medio de la nada, en la oscuridad absoluta, en el Chaco, en un riacho. Y de repente miro arriba y ahí, ahí se me reveló realmente. Nunca sufrí. ¿Qué se dice? Vía láctea. Vía láctea. Láctea fue leche. Sí, láctea. Vía láctea. Vía camino y leche. Bueno, ahí yo entendí. Parecía leche derramada, estrellas así, de colores, como nunca vi porque vivo en la ciudad. Impactante. A mí por lo menos me impactó. ¿Cuánto más lo que conocen? Los que saben. Por ejemplo, ¿cómo no mira el cielo? Voy. Yo no miramos el cielo como mira un astrónomo, ¿verdad? O astrólogo, me confundí ya. ¿Cómo se dice? ¿Astrónomo? ¿Astrólogo? ¿Quién es el que mira el cielo para saber que hay y no el que te dice tu futuro? Ustedes que conocen esas cosas, más de uno. Bueno, ni ustedes no saben. Quedamos todos como ignorantes acá. Porque uno me dice una cosa, otra cosa. Bueno, el que estudia las estrellas, el que sabe de qué gas está compuesto ciertas estrellas, se admira mucho más, ¿verdad? Así es. El conocimiento hace que más admire todavía algo, ¿verdad? Mirar un cuadro entendiendo es muy distinto a mirar así nomás de paso. Entonces, a medida que más conocemos la gloria, o sea, lo que Dios nos reveló, más admiramos su gloria. De hecho, Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra a sus manos. El Salmo 73, 24, llama gloria al mismo cielo. Vamos un poco a leer el Salmo 73, 24. Porque es muy interesante lo que les voy a enseñar ahora. Bueno, por lo menos los que son un poco más mayores, ¿verdad? Porque los jóvenes no sé si sabrán tanto de esto, pero voy a contarles esto. Salmos 73, 24, dice algo muy interesante. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esa primera parte, me has guiado según tu consejo, habla de que el ser humano, el creyente, camina la vida bajo el consejo de Dios y después, cuando parte, le recibirá en gloria. El cielo mismo es la gloria de Dios. Solía ser como un ante, hasta nuestros padres inclusive, decir que cuando alguien fallecía, decía, fue recibido en gloria, en la exequia, decía, fue recibido en gloria al Señor fulano tal. De este versículo quita, la gloria de Dios es la presencia de Dios. Cuando el cristiano muere, él será llevado a la presencia de Dios y en su presencia naturalmente está rodeado de gloria. Seremos llevados al lugar donde literalmente reside la belleza de Dios. La belleza de su espíritu estará allí porque él estará allí. Nuevamente, la belleza de su espíritu o la esencia de quien es él es su gloria. En ese lugar, su gloria no necesitará venir a través de otra persona, como nosotros hemos hablado recién, a través de sus dones. O a través de la naturaleza ya no será necesaria porque en vez de ello será vista claramente, así como dice 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos en este mundo, a través de este cuerpo carnal, ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y puesto que la gloria procede de Dios, él no permitirá establecer la afirmación de que la gloria proviene del hombre. O sea, Dios no va a permitir, por lo menos para nosotros los creyentes, que a alguien le glorifica algo que no sea él, los ídolos del ser humano o incluso la naturaleza. Isaías 42, 8, vemos un ejemplo de celo de Dios por su gloria. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos hacían ídolos, tótem, tallaban y decían, acá está nuestro Dios. Este celo por la gloria es lo que Pablo está hablando en Romano 91. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, gracias, a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? Por imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpelos, reptiles, cambiaron la imagen de Dios. Hoy en día, tal vez la gente no hace más, o bueno, sí hay muchas culturas que lo hacen, un ídolo y dice, este es mi Dios. Pero esos ídolos se disfrazan de otras cosas. Por ejemplo, hay gente que se suicida, por ejemplo, un caso extremo, cuando muere un artista famoso. Se suicida. Hay gente que se muere, literalmente, por su club de fútbol. Hay gente que altera su paz y la de su familia y la de su entorno por un ídolo deportivo. Cambia su humor por el resultado de un partido de fútbol, por ejemplo, en nuestro medio, ¿verdad? Violenta, agrede, maltrata por cuestiones totalmente humanas. Por ejemplo, por otra persona. Hay gente que mata, por ejemplo, porque le dejó su amada o su amado. Es un ídolo, es un ídolo. Hay gente que se suicida porque perdió todos sus bienes. Esos corazones no estuvieron centrados en el Señor. Acá vemos cómo el hombre trata de quitar a Dios su gloria con pseudo-razonamientos carnales. Pues habiendo conocido a Dios, no le dedicaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Adoraron, ¿qué cosa? Su intelecto. Adoraron su sapiencia. Crearon sus propias reglas morales. Es el mundo actual. Crearon deidades. Adoraron otros hombres, por ejemplo, reyes, líderes religiosos o iluminados. Eso hay que luchar constantemente, constantemente, para que la gente deje adorar un líder político o religioso, o artístico, ¿verdad? O deportivo. Es muy común, es muy nuestro querer adorar a otra persona, increíblemente. O también adorar a la mente humana, el intelectualismo, o incluso esculturas que puedan representar deidades o hombres consagrados. También es muy común en nuestra cultura eso. En otras palabras, estas personas miran el objeto a través del cual procede de Dios. Por ejemplo, una persona que yo admiro mucho. Yo estoy mirándole a la persona. No estoy mirándole a Dios a través de esa persona. ¿Me estoy explicando? No estoy haciendo eso. Estoy mirando la cosa. Por ejemplo, no sé, me regalaron algo. Tengo mi casa. Gloria a Dios por mi casa. Pero no puedo ya anclar mi emoción en mi casa. Hoy tengo, mañana puede que no tenga. Pero mientras lo tengo, glorifico a Dios por lo que Él me ha dado. La Biblia dice que todos hemos cambiado, todos nosotros en nuestro pecado hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Sin duda alguna es así. El mundo por lo menos es 100% así. Tal vez cristianos consagrados sean la excepción. Y en este error, este es el error que mucha gente continúa haciendo. Confía más en cosas terrenales, en relaciones terrenales, en sus propios poderes, en su talento, en su belleza, en su bondad. Por ejemplo, una chica dice, yo me voy a buscar trabajo. Seguro que me van a dar porque soy súper linda. Está confiando en su propia gloria. O no, yo me voy a ir a hacer esto porque seguro más nada porque soy un tipo inteligente. Soy el más capaz. No, este problema lo resuelve Taquito si fulano es mi amigo. Y es cierto que nos dan ciertas facilidades, la belleza, la inteligencia y el poder. Cierto. Abre puertas. Sin duda alguna abre puertas. Pero nuestra confianza final está en la gloria de Dios. En que Dios es el dueño de todo y que Él es el que nos hará todas las cosas. El problema nomás es que el poder, la belleza y la riqueza se desvanecen. Hay gente hoy, por ejemplo, que uno de los mayores temores, uno de los cinco temores más fuertes de Occidente, ¿sabes cuál es? Te lo digo en serio. Envejecer, engordar, ser pobre, enfermarse y morir. Increíble. Voy a tomar uno. Envejecer. Hay gente que se suicida porque tiene miedo a envejecer, porque va a perder su belleza. ¿Y qué empieza a hacer? Esto lo digo muy seriamente. Empieza aquí a ponerse votos, que empieza a ponerse estirarse, que empieza a ponerse esto. Tratando de no aparentar lo que está ocurriendo, que su cuerpo se está deteriorando. Ahora, yo creo que la belleza, o sea, hay que envejecer dignamente. En un consejo digo, no, es políticamente correcto lo que digo. Ojo, terrible. ¿Vos por qué te metes conmigo? Pero hay gente que está totalmente así, ya idolatra la belleza física, no quiere envejecer y sinceramente, perdónenme, no son tan lindos como los que envejecen normalmente. Agaché mi cabeza porque tuve vergüenza así y eso. Y ahí también está la ética de los cirujanos cristianos, de decirle a una persona, para, ya está, ya está. Entiendo algunas coqueterías, ¿verdad? Pero hoy hasta tenemos metros sexuales y todo, ya que se ponen todas. Pastor, ponete votos, mijo. Disculpenme, por favor, gente. Yo nací y fui formado para un mundo que ya no existe. Yo no me pongo votos. Yo me baño con jabón verde, ese en pan, con jabón de coco, como con mi mano el pollo, troto con un champión chino, no me peino, una vez al mes me corto el pelo, no me pidas nada. Yo ya soy de otro mundo. Pero admito que hay coqueterías, que no podemos prohibirle a las personas, de coros, pero dentro de un límite sensato, no idolatrando el cuerpo que se deteriora. Al fin y al cabo, todos vamos caminando hacia el cielo. Ahora, hay gente que cae en desesperación con este tema. Hay gente que se deprime. Hay gente que vas a... Yo, esto lo digo muy en serio, yo traté en consejería a un joven hace como 10 años que entró en depresión porque él, escuchen, no es broma, ustedes van a reír, pero no es broma, se deprimió el tipo, no salía de su casa porque él era un joven que hacía ejercicio y que tenía todos los abdominales marcados, todo, ¿verdad? Y dice que él, o sea, perdió su aspecto físico por un problema de salud y dice que ya nadie le iba a querer si no tenía sus abdómenes marcados. Tuve que contenerme para no poner cara de sorpresa porque yo estaba impresionado que ese sea su problema, no podía más marcar su abdomen como antes y decía, ya nadie me va a querer y no voy a poder tener novia. En mi época, eso nadie ni pensaba, ¿verdad? Pero hoy en día parece que es un problema. ¿Por qué? Porque la gente está cada vez más enfocada en lo humano. No valora la belleza, la belleza de la edad. El anciano, su belleza está en su sabiduría, en su carácter, en su trayectoria. El anciano se puede volcar a las nuevas generaciones con consejo. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia mujeres de 60 años para arriba dándole consejo a chicas de 20 años de cómo ser madre, cómo ser esposa? Pero les vemos todo desesperado en el gimnasio para tener la cola parada. Perdónenme, gente. Sé que después me voy a arrepentir de lo que digo y mi esposa me estará esperando en casa porque ella me va a decir, sos un desubicado o tenés que limitarte a predicar la palabra. Pero en fin, gracias a Dios por la tecnología vamos a evitar esas cosas. Enfóquense en eso. Y yo sé que a más de uno le estoy hablando. No porque estoy siendo indirecto, porque yo sé que Dios le está hablando a más de uno. Hay que renovar la mente. La gloria de Dios debe marcar nuestras vidas, no lo meramente estético. Lo que nosotros necesitamos considerar es que la gloria de Dios es constante. La gloria de Dios está en todas las áreas de la vida. Vos podés ver la gloria de Dios si tenés ojos para ver su gloria. ¿Cuántas cosas ya viste vos que glorifiquen a Dios hoy? Yo te voy a decir como, por ejemplo, yo cuando entré dije así, ¡uf! Gloria a Dios por este aire acondicionado. No, es mentira. Los judíos, por ejemplo, antes de comer oran, bueno, los ortodoxos, y al terminar de comer alaban por la comida. Yo eso no sabía, leí hace poco, yo había sido de manera natural, la instintiva lo hacía, porque a mí mi madre me dice, no le vaya a piroperar la comida a una mala educación, pues yo como, así yo como, ¡guau! ¡qué rico! ¡uh! ¡qué rico! Así yo soy. Glorifico a Dios. Yo, por ejemplo, soy una persona, como todo lo que hay y nunca engordo. ¿Cómo lo que te mantiene, pastor? ¿Sos subdisciplinados? No, yo como todo lo que hay, pizza, hamburguesa, asado, mandioca, todo como, y no engordo. Y me acomplejo. Ahora ya estoy más bueno rellenadito, cuando era chico era así un palito. Y mi suegra sabe cocinar, mi madre sabe cocinar, mi esposa sabe cocinar. ¡Gloria a Dios! Se alinearon todos los planetas. Como ricos, como lo que quiero, no engordo. Le glorifico a Dios. Le glorifico a Dios por mi familia. Te pregunto, tus hijos no son motivos para glorificar a Dios. Son motivos para glorificar a Dios. Tu salud no es motivo para glorificar a Dios. Pregunto. Hasta tu ropa es motivo para glorificar a Dios, porque a veces estamos tanta ropa que ya no valoramos, pero ¿sabes lo que es estar cubierto? ¿Vos sabés lo que es? Ahí cuando en el África llevan comida, esos chicos que están ahí bailan, bailan, así bailan. O cuando vi que los misioneros llevaron a no sé qué lugar del África en una nueva lengua, su idioma, están los videos en YouTube, siempre digo, voy a mostrar y me olvido, bailan y glorifican y lloran porque tienen la vida y lean su idioma, pueden leer en su idioma. ¿Cuántas cosas vos viste hoy ya que glorificaron a Dios? ¿Qué viste hoy que glorificó a Dios? El creyente agradecido ve en todo un motivo. Glorifico a Dios por mi esposa, por mi marido, por mi trabajo. Glorifico a Dios por el don que me dio para hacer lo que estoy haciendo. Glorifico a Dios. Glorifico a Dios cuando me voy de paseo, cuando miro un bosque, cuando escucho una historia de amor, cuando veo un acto de heroísmo, cuando veo una caridad, cuando veo alguien que ama, alguien que se entrega. ¿Cuánta historia hay? ¿Por qué el hombre así? Prende tu televisor, abrí tus redes sociales, murió, se le mató, esto, aquello, maldición, violencia, como dice capítulo 6 de Génesis, es de continuo solamente el mal, dice Génesis. Y dice también el capítulo 3 romano, no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie que se ha agradecido del neno bajo sus lenguas todo el día. Miren la sociedad como una sola persona, no Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, España, andate al país que quiera, Europa, Medio Oriente, todo es perversión, todo es así, un mundo caído. Y para aquellos que valoramos la gloria de Dios en nuestras propias vidas, Dios siempre nos dice no te olvides que al final todo va a regresar a mí. Jesucristo es la máxima gloria de Dios por decirlo de esa manera, Él es Dios mismo. Él es donde encontramos en Jesús la fuente misma de toda la belleza del cielo. Si estamos en Cristo nosotros podemos ver el resplandor de su gloria, su carácter tan elevado, su exaltación en la humillación es la muestra de su gloria, su exaltación en la humillación es la muestra de su gloria. ¿Qué hace tan digno una persona que cuando es humilde y mientras más poderosa y más humilde más gloria añade a su vida? sus enseñanzas son elevadas, su carácter es digno, su gracia es abundante, su belleza radica en su carácter. Jesús fue, voy a leerle a Jesús, especialmente, ¿sabes dónde yo más glorifico a Jesús como cualquiera? Cuando yo veo en Él cosas que yo anhelo y no puedo tener. y digo yo, ¿cómo lo logró? Su mansedumbre, su paciencia, su autoridad, su moral tan elevada, su perdón, su capacidad de perdonar. ¿Cuánto nosotros nos morimos en amargura por falta de perdón? Él fluía el perdón. Él decía, perdonar a alguien que cometió un error conmigo no es más nada. Ahora yo le llamo a perdonar a los que de continuo le hacen daño. Qué carácter tan excelso, tan pero tan elevado que ni los sabios del mundo lo entendieron y dicen, ¿cómo uno va a dar la mejilla al que le pega? ¿Cómo uno va a dar su túnica al que le pide su capa al que le pide su túnica? ¿Cómo vas a caminar una milla de más? La milla de más es una autoridad también. Nosotros no lo entendemos porque no tenemos esa cultura pero hay que estudiar un soldado romano cualquiera te podía agarrar a vos o te estaba yendo a la farmacia y te decía venga acá lleve esta bolsa hasta una milla podías llevar 1600 metros creo que es y el tipo ¿sabe qué? Yo tengo que ir a comprar medicamentos para mi hijo y se me muere agarre y lleve por ley tenía que alzar y llevar y después bajar una milla y ahí el soldado traía otro y ya no le tiraba y otra milla y así el otro llevaba su carga pero ponerle que él dejaba decía bueno ya completé la milla y le decía ahora me tenés que llevar otra milla más vos ya no tenías por qué llevarlo pero Jesús decía alza lo mismo la bolsa y lleva ¿sabe por qué? porque es autoridad porque ya no haces no porque él te está obligando ya sé porque vos querés vos tomaste la autoridad cuando vos te callas ante una ofensa vos sos el que tomaste la autoridad en la discusión porque si el otro sigue gritando es un loco porque el loco es aquel que se plaguea solo te imaginas si él está frente a un espejo gritando como un loco así está loco y hay gente que vive así el otro está en su mundo y el otro grita parece un loco y digo esto es de verídico una vez vino un hombre acá me dijo tengo una esposa terrible y yo le dije practica esto y lo digo en serio practica esto esto es verídico no vaya a decirle nada cállate nada cuando termina de estar decirle mi amor no crees que te sirva esto así devolverle bien por mal porque era una mujer muy especial y él voy a ser su pastor y se fue hizo y hizo y después de un mes por ahí vino la esposa al verle ya dice esta esta está difícil y vino escuchó la prédica muy así cerrada por su postura o te das cuenta cuando eso la iglesia era más pequeña y después me dice me abrió mi esposa aquí a hablar contigo te hablo hace no sé 18 años atrás y bueno ya está hablamos y me dijo yo quise venir a la iglesia pero después que él cambió pastor y como cambió y él antes me decía todo y yo también admito que le decía cosas pero él agarró y de repente yo le restaba de todo y decía mi amor ¿qué te preparó para comer y eso? ¿y sabe por qué cambié? me dijo porque me hizo sentir que estaba loca porque yo decía una cosa y yo decía otra cosa después yo hablaba sola nadie me seguía la corriente y yo dije yo estoy loca y me ganó así esa mujer se convirtió le ganó de esa manera con el método de Jesús pero verá que cuesta llegamos a nuestra casa y ¿de dónde venía tu secta? impío pecador el infierno te espera ¿verdad? sin embargo si somos humildes Dios se gloría en nosotros si mi amor vengo a un lugar donde aprendí a amarte a respetarte y a valorarte Dios te bendiga te vas asco de fuego amontonará sobre su cabeza bendecida que os maldigan ese es el carácter de Cristo por eso yo por lo menos en eso yo creo que es algo que yo admiro tanto ¿cómo pudo ese hombre perdonar en la cruz a los que le estaban maltratando? padre perdónalos no saben lo que hacen ¿cómo pudo bendecir al que le maldecía? por mucho menos nosotros explotamos ¿lo admitimos o no? bueno pero yo te voy a decir una cosa y con esto termino estando en Cristo nada será una pérdida para nosotros todas esas cosas que vos crees que vas a perder y que se desvanecen en esta vida las vas a encontrar mil veces más en el cielo no hay nada en esta tierra que vos puedas perder acaso es Cristo que diga eso perdí y nunca más lo voy a volver a tener Dios dice te voy cien veces más padre madre casas en el cielo cien veces más y con esto terminamos con este carácter tan exceso que para mí resume un poco el carácter de Cristo que el mismo dijo en Mateo capítulo 5 y vamos a orar vamos a participar en la santa cena Mateo 5 11 bienaventurados sois cuando por mi causa por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegraos porque vuestros galardones grandes en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros le dice el centurión a un grupo de soldados vayan y tráiganle a Jesús acá les quiero ahora agarran su espada sus látigos sus garrotes van vienen después dos horas con la cabeza agacha arrastrando su espada y dice y Jesús y dijo fuimos a prenderle y hombre alguno jamás habíamos visto que haya hablado de esa manera que les dijo un general cruzado tan poderoso que sus soldados decían ni un hombre mayor que este pisó la tierra le hace formar frente al mar a todo su gran ejército y él entra al agua y empieza a gritarle a las olas empieza a gritarle al viento y las olas le venían el viento le soplaba le echaba flotaba se paraba de vuelta le decía a las olas que se queden basado a través del agua encima y luego un rato sale y dice todo empapado a su ejército hubo un hombre que aún el mar y los vientos le obedecían ese fue el mayor hombre que pisó la tierra ustedes me obedecen a mí pero las olas no me obedecen este hacía que los soldados le obedezcan que no son de su ejército y también le obedezcan los seres inanimados como el agua y el viento ese es nuestro señor es el reflejo de la gloria es esa que nosotros adoramos y decimos creer ese es en el cual en quien confiamos que nos puede llevar al cielo a través de un acto de amor y sacrificio que hoy estamos recordando yo quiero hermanos y hermanas que ahora que vamos a participar a la santa cena porque tengo que ser claro atiendan bien los que van a participar a la santa cena esto no es un juego la biblia dice que el que come el pan y el vino discerniendo el cuerpo de Cristo recibe bendición pero el que come indignamente sin discernir sin tomar en serio trae maldición a su vida y el mismo elemento que bendice a uno maldice al otro ¿a qué te referís pastor? bueno entren a cuentas en su corazón con Dios con sus matrimonios con sus hijos con su vida pidan perdón si han fallado a Dios seriamente y arrepiéntanse y rectifíquense si alguien debe algo paguen su deuda porque la vida dice que si antes de traer tu ofrenda al altar ponte de acuerdo en primer lugar lo que ya con el que le debes para que después venga y traigas tu ofrenda al altar era tan importante la santa cena para aquella iglesia que Pablo Pedro y los líderes de la iglesia hacían el que no esté en orden no coma y eso obligaba a que la gente los cristianos están en orden se ordenen para poder participar hoy en día valoramos este momento valoramos este momento entendemos este momento por eso hay gente que no le va bien en la vida a cristiano me refiero porque se pasan consumiendo sin arrepentimiento y discernimiento si alguien tiene un rencor en su corazón pida a Dios fortaleza para pedir perdón si alguien no puede perdonar para que pueda perdonar si alguien debe algo a alguien vaya y dígale esto estuve debiéndote a vos te pido perdón provee la manera en poder recompensar ordenen su vida delante de Dios para poder participar de la mesa al Señor sin cargo de conciencia y Dios le va a bendecir eso dice el Señor yo quisiera que oremos y todos los que pueden y le dan espacio físico se arrodillen por favor mientras oramos y entramos a cuenta con Dios en 10 minutos 15 esto va a terminar y le dan y le dan y le dan y le dan y le dan